Queda poco tiempo para la gran prueba. ¿Estás listo para ese día? Prepárate en PAMER. Alto nivel académico. Avanzado sistema de enseñanza. Primeros puestos. Computos generales, católicas, san marcos, agraria y uni. No te arriesgues. Estudie en PAMER. Liderazgo total. Inicios Católica, San Marcos y Uni. 29 de marzo, 10 y 24 de abril.